Con mucho orgullo juraron como brigadistas escolares 128 alumnos de cuarto a sexto básico de establecimientos educacionales de la ciudad de Coyhaique, entre los que destacan escuelas como Nieves del Sur, Altamira, Baquedano, Diferenciar España y colegios como el Antuán de San Exupery y Alianza Austral. La actividad se desarrolló en las dependencias de Carabineros de Chile y fue el propio jefe de zona, General Alfredo Lagos, quien indicó la importancia y el objetivo de ser brigadista. Para Carabineros de Chile es muy importante que la educación vial nazca desde la infancia. Hoy día nos encontramos ante la presencia de ocho colegios y 128 brigadistas, nuevos brigadistas que han efectuado su juramento de servicio, por llamarlo así. Y esto es muy importante porque no solamente se le instruye a los menores, sino que también esto provoca una réplica en los padres. El comportamiento a través de la copia y de la enseñanza de los menores se ha comprobado científicamente que produce una inducción muy favorable en nosotros que somos los adultos y que somos los que tenemos las malas costumbres. Para nosotros siempre como Carabineros es un aporte, es un privilegio trabajar con menores, se requiere de capacidades especiales y obviamente la presencia de estos ocho colegios a nosotros nos satisface mucho. Y tenemos que mantener este esfuerzo, esté quien esté al mando de esta región y obviamente los oficiales y el personal, como ustedes lo ven, se dedican de manera excepcional al tratamiento con los menores. ¿Y qué significa para ti ser parte de la brigada? Responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante respetar la señalética del tránsito, el cuidado por las personas? Porque así uno puede estar a... ¿Cómo se llama? A salvo. ¿Y tus papás están contentos con que tú participes en esto? Sí. ¿Qué te dicen? Me dicen que está muy bien lo que yo hago. ¿Qué significa para ti ser parte de la brigada? Para mí significa honor, significa respeto y compromiso. ¿Por qué es tan importante tener esta brigada? ¿Para dónde va enfocada? ¿El cuidado de los compañeros? ¿Cómo es un poco? Es que se enfoca más en que los niños no se caigan y ocurran accidentes muy graves en el colegio. Y que cuidar las... ¿Cómo se diría? Cuidar nuestro establecimiento, porque normalmente pueden pasar accidentes y romper cosas, por eso. Los objetivos de este trabajo están orientados a formar un brigadista y en el futuro un ciudadano responsable, respetuoso, con valores sólidos, los cuales debe transmitir al resto de sus padres en la comunidad escolar. ¡Gracias!